River envió de Ricardo Gómez para él, va una línea larga hacia el jardín de la izquierda, va atrás, sigue atrás, está pegando a la verja Y le dijo adiós, cuadrangular dramático para Brain Cream Ha ganado Mayagüez a su serie final número 39 en su historia Esto es Casa de Locos en Mayagüez La fanaticada de pie está celebrando esta espectacular victoria El hombre que ganó el título de bateo el año pasado se convierte en héroe y lleva a los indios a la serie final Pachi No solamente eso, lo trajeron porque él dijo que quería estar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!